Vamos directo a donde hay acción No manches, ¿por qué me ponen contra Seals? ¿Creé acción o le tomas tu acción? ¿What? No, 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 no. Se mueve mucho para arriba Ah, lo bocor rounding ooppa 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 Prefiero la armadura. El problema es cómo voy a llegar. Hasta allá donde está él. Ese es el gran problema. No, bochito. No, no, no. Vamos a darle toda la vuelta. Toda la vuelta. ¿Qué pasó, lobo? ¿Qué pasó, lobo? ¿De lejos sí? ¿Qué pasó, lobito? ¿Qué pasó, lobito, eh? No, pues, de lejitos, lobito. Che, lobito. ¿Por qué no me dice dónde? Está bien frustrante eso. ¿De dónde se quedó mi DR-10? ¿What? ¿Desapareció? Ah, ok. No me la puedo poner. Ah, vale, es del 4. Ok. 8 por 32. Vamos a irnos un poquito más rápido. Un poquitín más rápido. Un poquitín. Tan solo un poquitín. Voy a ir primero acá. Por la Yuki. A ver si me sale... A ver si me sale... Ay, si me dio. Dije, nada, nada me da. Llevo bien rápido. Tengo velocidad. Tómalo. Mira, cómo me dajan. Estoy tratando de esquivarlos todos. Tengo un amigo muy... Muy cercano. Cerramos cortita. Desbloqueamos. Acá el pelo muy bueno. Ah, vamos. Un mito si no lo llevamos. Balas de la Mosin. Más que todo no son balas de la... A ver, es de la SVD, ¿no? Mosin nada más. Ay no, guacala. Creo que alguien viene corriendo hacia mí. No estoy muy seguro. Cerramos. Y cerramos. Oh, tenemos gente por allá. Tenemos un drop también. ¿Cómo me pegan tanto a los bots? ¿Dónde queda el drop? Y agarraron cosas. Ah, está cerrado. Agarramos el tuplete. Y aquí nos vamos a reacomodar. Creo que vi un pequeño, ligero movimiento por aquí. Ok. Aquí nos vamos a reacomodar. Sí. Hola. Sabía. Yo sabía que había un pequeño movimiento por ahí. Tiramos esta. Le ponemos esta. Agarramos este. Este no lo echamos. 45 y 50. Vamos a llevarnos este. Vale. Ya nos reajustamos con este sniper. Y ahora sí. Vamos otra vez a la krypton. Hola. Au. Creo que tenemos gente por residencia. Escuchan unos disparos. ¿Cómo por qué no looteaba? 1920. Eso. Eso, 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 eso. Agarramos. Está bien. Ahora sí, vamos a ir para residencia. Cállese, cállese. Cállese y déjeme avanzar. Cállese. Uy, tenemos. No. No. No me has visto. Puta madre. Eso, eso. Eliminado a Raymond ya. Alistamos estas balas de Raymond. A ver. Vamos a... Checar bien esto. A ver. Pa, 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 pa. Tiramos. Ponemos. Agarramos. Tiramos. Y listo. ¿Qué más tenía el Raymond? Nada más. Nada más. Que no sean seals, por favor. Sí me dio. Agarramos el humito. Cripto. Bien. Bien. No tiré nada. Ajá. ¿Un reloj? No. No reloj. No. ¿Reloj? Reloj. Ya he perdido. Vacío, vacío, vacío. Ok. Tiramos esto. 75 de armos. Como que si me lo quiero recuperar. Pero... Vamos a esperar tantito más. ¿Qué me das por aquí tú? Un libro. ¿Qué me das por aquí tú? Quédate quieto. Quédate quieto. Quédate quieto. Agarramos esto. 125. No, no. Vamos a seguir así. Muy bien. Ahora vamos para complejo. Sí. Cortátil. Bueno, es que el pelo. Tiramos, tiramos, agarramos. Comemos. ¿Dónde estás? Ah, qué frustrante. Ah, salió de ti. Que no sé. Yo no lo veo. O sea, lo llevo a salió. Si no lo veo así limpio. Hay un mucho para darles. Mucho. Pero ya tengo otro. A ver qué. A ver si le doy algo. Me moví por acá. Vamos para... Oye, mira. 5 millones. Nada mal. Apenas me estoy dando cuenta de lo que llevamos. Dejé de dispararme, señal. Vámonos, vámonos. Para el rumbo complejo. Ok, seguimos comiendo. Vamos. Está bien, ¿verdad? Sí. Está bien. Casi no te cansas con esta arma. ¿Caminas mucho? Ya empezó a llover. Vale. No puede haber un doble Raymond, ¿verdad? Así que... Con tranquilidad vamos a llegar a complejo. No sé que era player. Alguien está llegando. Todos los unidades. Seguen para los objetivos. Seguen para los objetivos. Seguen para los objetivos. Llegas primero disparando tú. Vamos, 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 vamos. Eso es lo que pasa. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. ¡No! Quiero escopeta. Quiero agarrar esa cripto. ¡Seguen para los objetivos! Echamos esto para acá. Echamos esto para acá. Y así está bien. Así está bien. ¿Saliste porque aquí hay una cripto? ¿Es por eso? ¿Por eso saliste? No. A mí nunca me sale la cripto de aquí. Batallo mucho. Nunca me sale. Voy a guardar esto. Seis millones muy buenos. Vamos a ver qué hay aquí abajo. Checamos acá. Un poliéster. CPU. Ese pool lo andas vendiendo bien afuera. Una tarjetita. Seis millones cien. Sesenta y seis mil. Tiramos, tiramos. Un escalpelo. Tiramos, tiramos. Mil novecientos veinte. Tiramos. Ey, ey, ey. Me cuesta cien mil esta cosa. Wow. Me la llevo. Seis millones trescientos. Si está el de oro, me lo llevo. Sí. La araminda. Primero nos echamos esto. Primero nos echamos esto. ¿Cuánto falta? Noventa y uno. A ver. Veinte. Entonces es bueno. ¿Qué tiramos? Tiramos esto. Tiramos esto. Alá, yo estoy pesadito. Oh, ando pesado. Ando pesado. Oh, morro. Vamos a gastarlo. Para eso es. Si no, ¿pa' qué lo quiero? Seis millones cuatrocientos. Muy buenos. Ahora iniciamos por base militar. También sale bueno. Nomás es una sola vuelta. Por lo que veo. Pero no manches. Iniciar contra Seals y todo. Me fregaron muchísimo el escudo. El armor. Me lo fregaron demasiado. Ah, y lo que no me gusta. Es que aquí en esta parte. Siempre te andan campeando. Así que. También eso no me gusta mucho. Hola. Tienes que quedarte aquí así. Que no te lleguen los camperillos. Muy bien. No. Casi seis millones. Pues está bien. Nos ganamos una DR-10. Que casi ni tengo. Así que. Bueno. Ahí está. Muy bien. Yo. Sport. Bien. Vamos a ver.